¿Pensar las cosas bien y seguir con lo que tiene? Vamos a ir con esa idea. Con la idea de un lugar algo más barato, la siguiente opción se localiza en World War, un distrito costero al sur de Sydney que se compona de barrios de casas junto a la playa. La segunda casa tiene 55 metros cuadrados y cuesta 300 mil dólares, cantidad que entra en el presupuesto y a la cual de la equi podría mudarse vendiendo su terreno. Esta segunda casa es un espacio multifuncional. Quizás lo que más llama la atención desde aquí es la estructura, que es lo que la hace más espaciosa. Es muy importante que aguarde las temperaturas, así que definimos quemarla, literalmente. O sea que han sobrevivido un incendio forestal. Exacto. ¡Qué color tan magnífico! Es un color intenso. Sí, es un color oscuro e intenso. ¿Me relaja? Sí. ¿Por aquí rompe con todo? Sí. Me encanta. Sí. Me gusta mucho. Sí. Vamos a pasar a ver el salón. ¿Qué es lo que? No, 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 no. ¡Qué maravilla! No, qué bonita. Los niños han hecho la mayor parte de las reformas, como por ejemplo los atletas de atrás. En realidad lo hicieron sus hijos. Son bloques de piezas detrás de un cristal. Me encanta las ventanas de ahí arriba. Sí. Sí. ¿Por gran parte del techo, no? Sí, es un pecho que va así por toda la casa. De ahí. ¿Y otra cosa? Estaba mirando estos tiradores que son circulares. Sí, son trofas de tuberías cortadas. Sí, son trofas de tuberías cortadas. ¿Tienes sencillas? Sí, muy simple. Se trata de ser minimalista. Esta tiene más espacio. ¿Es este tamaño el que buscas? Es un caño el que buscas? ¿Qué son? Yo creo que los niños. El son, yo creo que están muy cerca. Dejo el techo alto. Me encantan las ventanas de arriba. Las veo geniales. Me gustan las ventanas y me gusta el tipo de madera. Tiene mucho éxito sobre el que miraron lo que hicieron los niños con los bloques. ¡Qué bonito! Es muy espaciosa, ¿eh? Es muy espacioso. ¿Es que la verdad es que sí? Yurair está visitando una casa única de 55 metros cuadrados en una playa del sur de Sidney. Cuesta alrededor de 300.000 dólares, por lo que entra en su presupuesto de 400.000 dólares y además le encantan los detalles del diseñador. Una de las cosas que más me gusta es la cantidad de ventanas a diferentes alturas. Cada una tiene su función. ¡Gracias!